Si eres ansia, mi cuerpo duerme a mis brazos y descansa ya Y la prisión en mi cintura, que por más de más, que estamos a escapar Vamos a bailar, la 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 Chica de mi barrio, entonces ten el pelo y los pies descansos Qu Control de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh oh oh, pues va a reflected Vamos a jugar para mí, para de poder hablar Hoy ya no paran, en mi casa estoy esperándote Pasa por mi vereda Juega con mi pelo blanco Cándame que así vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy Esperándote en el capello largo Cándame que así vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy Esperándote Te espero, yo te estoy esperando Te espero, te espero Y los pies de canto Chico de mi barrio con la cara sucia Y la veo largo Cándame que así vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy Esperándote Que no te espero, yo no estoy esperando Salta, salta, salta Pequeña langosta Estamos cocinando Cocinando con Anita Pequeña langosta Pequeña langosta Pequeña langosta Salta, 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 salta Salta, salta, la 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 Ya pues Las cocineras, las cocineras Pónganle color La 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 Alalalalalala Salta, salta Yo te paso algo Cinco hijos culiados Te vuelve a parar Salta, salta, salta Ya, cante Y a usted Ya tú Tanta lengua La, 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 salta Peña langosta Y no es lo último señores